La situación es la siguiente, hice las preguntas respectivas para ciudadanos extranjeros, principalmente ecuatorianos, pero de cualquier nacionalidad, que hayan ingresado de forma irregular a Colombia, es decir, que no hayan sellado la entrada a Colombia aquí en Rumichaca o en cualquier punto fronterizo y pretendan tomar un vuelo hacia el exterior, a cualquier destino. Mi gente, ¿cómo vamos? Les cuento que estoy aquí en Rumichaca, en la frontera entre Ecuador y Colombia, en este caso del costado ecuatoriano, esta es la oficina. Para toda la gente que siempre me está preguntando en qué horario atienden, el horario es 24 horas al día, 7 días a la semana. De la única forma que cierren esta frontera es porque hayan elecciones en el lado colombiano o el lado ecuatoriano y cierran ese día por un tema de seguridad nacional. El resto siempre está abierta. Bueno, otra cosita que siempre me están preguntando, los requisitos, bueno, los requisitos para ecuatorianos, ingresar a Colombia puede ser la cédula ecuatoriana vigente o el pasaporte. Lo mismo para colombianos ingresando a Ecuador, cédula colombiana vigente o pasaporte. Pero también es importante que sepan que ahora para todos los extranjeros, no solamente para los colombianos o peruanos que ingresan por el lado peruano ecuatoriano, todos los extranjeros que no residan en Ecuador tienen que presentar el pasado judicial apostillado, no solamente el récord policial o pasado judicial, sino además que tiene que estar apostillado por la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Entonces, reitero, todo extranjero, turista que ingrese a Ecuador vía terrestre, por Rumichaca o por cualquier frontera ecuatoriana, bien sea por el lado de Colombia o por el lado de Perú, tienen que presentar indistinto de la nacionalidad, cualquiera que sea la nacionalidad, además de los requisitos tradicionales, pasaporte o visa en su caso, pasado judicial o récord policial apostillado. En este caso yo llegué a las 6 de la mañana aquí a la frontera, sellé, no había nada de fila, como pueden ver todo muy tranquilo, súper tranquilo. Y bueno, ahora me voy a desplazar al lado colombiano para sellar el ingreso a Colombia. Hace poco subí un video que se viralizó, que fue muy divertido, lo subí en TikTok, en todas mis redes me encuentran como montañero andariego, en todas. Resulta que me pasó algo muy simpático. Para uno poder sellar el ingreso a un país tiene que demostrar que selló la salida del otro. Entonces, por ejemplo, en el video que yo subí, yo venía de Colombia a Ecuador y no sellé la salida de Colombia por error, no porque quise, sino por error. Y cuando llegué a Ecuador me sellaron la entrada de Ecuador sin haber sellado la salida de Colombia. Y la gente me decía que eso es mentira, que eso no es verdad, etc. Pero resulta que sí, fue verdad. Y aparte de que fue tan cierto, no, muchas gracias. Aparte de que eso ocurrió, yo cuando me sellaron la entrada, ya estaba yéndome hacia adentro de Ecuador, a Tulcán, me acordé que no había sellado la salida de Colombia. Y me tocó devolverme corriendo, otra vez al lado colombiano, a sellar. Y la persona de inmigración a Colombia no daba crédito, no lo podía creer. Me decía que eso no había ocurrido jamás. Que para que en Ecuador te sellen la entrada del país, tienes que mostrar el sello de salida de Colombia. Pues resulta que efectivamente eso es cierto, y yo lo he hecho un millón de veces, pero yo no me explico cómo ocurrió que no sellé la salida de Colombia y me sellaron la entrada de Ecuador. O sea que me tocó devolverme al lado colombiano a sellar la salida de Colombia. Eso ocurrió, no es mentira. Bueno, aquí ya estamos dejando, estamos dejando Ecuador. Esta es la zona de ingreso de inmigración a Colombia, tanto para sellar la salida de Colombia como el ingreso. Todo esto que pueden ver aquí, esto fue cuando la gran oleada migratoria de venezolanos tenían que hacer esta cantidad de fila de lado y lado para poder sellar, sobre todo la salida de Colombia, más que la entrada, porque en ese momento era un flujo muy alto de emigrantes venezolanos. Entonces, ahorita ya la cosa se ha calmado totalmente. Ok, perfecto. Entonces, la situación es la siguiente. Ya acabo de realizar el ingreso a Colombia formalmente, ya sellé la entrada al país, e hice las preguntas respectivas para ciudadanos extranjeros, principalmente ecuatorianos, pero de cualquier nacionalidad, que hayan ingresado de forma irregular a Colombia, es decir, que no hayan sellado la entrada a Colombia aquí en Runuchaco o en cualquier punto fronterizo y pretendan tomar un vuelo hacia el exterior, a cualquier destino. Efectivamente, lo que les había comentado, no les impiden la salida, ustedes pueden viajar, pero les van a abrir un expediente que puede tardar semanas o meses en resolverse con una resolución favorable o desfavorable en la que les podrían imponer una multa que va de un salario mínimo colombiano que va alrededor del millón de pesos, que son 250 dólares aproximadamente, en adelante. Mínimo un millón de pesos o alrededor de 250 dólares y esto dependiendo de la decisión que ellos tomen en cuanto a lo que valoren del estudio, de las respuestas que se hayan dado, del por qué no sellaron la entrada a Colombia. Pero respondiendo sus preguntas, sí, sí los dejan viajar, es decir, ustedes, aunque no hayan sellado la entrada a Colombia, les abren un expediente y este expediente tendrá un estudio, ustedes podrán viajar, les recomiendo entonces que lleguen con la debida anticipación al aeropuerto, si es el caso. Mi recomendación es que siempre hagan todo al derecho, correctamente, es decir, sellar la entrada a Colombia. Pero si no lo han hecho por la razón que sea, sí podrán viajar habiéndoles abierto un expediente previamente. O sea que si normalmente les piden que lleguen tres horas antes para un vuelo internacional, pues yo les recomiendo que lleguen unas cinco horas antes para que puedan hacer lo del expediente en las oficinas de Migración Colombia, del aeropuerto donde vayan a tomar el vuelo internacional. Y le pregunté también al oficial, al supervisor de aquí de Migración Colombia, Rumichaca, ¿qué pasa si estos ciudadanos vuelven a Colombia no habiendo pagado la multa en caso de que les den una multa? Y me dijo, en ese caso serán inadmitidos, es decir, regresados al aeropuerto de donde vengan. Es decir, si vienen de Estados Unidos, de Europa, de cualquier país, México, y tienen esta deuda pendiente y no la han pagado, es altamente probable que los inadmitan, no garantizado. Puede ser que los dejen entrar, pero me dijo, lo más probable es que sean inadmitidos, es decir, regresados al aeropuerto de donde originaron el viaje. Así que ahí les dejo la información, muchachos. Bienvenidos a Colombia. Y no se pierdan el otro video que voy a subir sobre cómo ir desde Rumichaca hacia el aeropuerto de San Luis y Piales para que no tengan que volar hasta Pasto o irse hasta Pasto para tomar un avión. Vámonos.